Se llama Encuentro de Globo Aerostático BGB, primer encuentro, estamos haciendo todo una... Me quedan dos cositas para cerrarlo. No lo he cerrado, lo puedo contar, quizás no se puede contar, pero bueno, que la gente sepa que hay cosas para hacer. Sí, cortito, que hay un trabajo para hacer de Globo Aerostático. Me quedan dos puntitos, si lo cierro eso, arrancamos, buscamos fecha, después que vuelva de España, lo vamos a hacer eso también. Y el Centro Cultural, que en mi Centro Cultural la estamos peleando muy duro, han bajado mucho los costos a nivel nacional y también nosotros lo hemos sentido, pero seguimos trabajando. Hay otra ficha más para este nuevo intendente que ha donado material, herramientas de trabajo, así que voy a poder armar cinco talleres nuevos de actividades para la gente, con la herramienta que me está facilitando para poder trabajar el señor nuevo intendente. ¿Sigue funcionando el Centro Cultural? Sí, el Centro Cultural está, hay talleres de oficio, tenemos tango, flamenco, cerámica, inglés, hay varias actividades. Es cuestión de preguntas al frente del pueblo ciudadano, que se acerquen, que seguimos trabajando. Y el proyecto ahora fundamental es poder traer el cuadro que va a ser una ilusión muy grande. Un cuadro que tiene una referencia social muy grande, que a nivel cultural es muy, muy positivo para nuestro pueblo, que más mostrar una hermosa réplica de esa, una reproducción exacta, ¿no? Del Garnica de Pablo Picasso.